Como vos, Mirta te acompaña desde casa. Prendete al 13. Este sábado a las 21, Juana Viales se pone al frente de la mesa más famosa de la televisión. A lo mejor Alberto Fernández en algunas semanas abre un poco la cuarentena y el tiempo la tiene que cerrar porque aparece de pronto muchos infectados. Este domingo a las 13, hablamos de todo lo que está pasando con la conducción de Juana Viales. Parece que está bueno no hacer de esta cuarentena el chivo aspiratorio de todos nuestros males. Como que éramos una humanidad divina y vino esto y nos reventó. No, está claro que no. Vos te quedás en casa. Y Mirta también.